Y por cantarte yo en la ronda Me quieres llevar peso como a cualquier ladrón He perdido la cabeza desde el mismo momento Que saliste al balcón Y es que el brillo de tus ojos me ha refatado el alma Me ha roto el corazón Y por si es poca mi amargura Se me ha muerto la burra Los cabras y el pastor Que santo me alombraría semejante ocurrencia de echar esta canción Pero si en la noche oyeras sonar unos guitarros Y sales al balcón Y te cantaré yo en la ronda Y que sea lo que Dios quiera Lo que quiera el Señor